Aquí me contacto, ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas penas Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas penas Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega El disco estaba ardido Había muchos tipos, pero a ti te di primero Camiseta blanco, pantalones negros Yo solo te bailo a ti Estaba mirando, estaba tentando Todo aceleraba, tú me seguías dando Desde aquel momento supimos que iba para largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Pero a ti te casaba Cuando ya te bailo Yo sé que tú te vuelves loco Es que yo nunca sé que lo hago poco a poco Sabes que te tienes y no lo valoras poco A ti no hay contento Ya veré el brillo en tus ojos Cuando ya te bailo Yo sé que tú te vuelves loco Es que es la linda Si te lo hago poco a poco Sabes que aunque te tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos